Hablando de cuerpos candentes como el de José Ángel, hoy vamos a iniciar el programa con el cuerpo que controla. ¿A quién controla? Aunque su cuerpo controla, sus nargas están descontroladas. Ay, no me hablan de eso. Ahí sí se gobiernan. Que cada narga está desprogramada. Se gobiernan. Que no hay forma. Tira el video. Señor. Se puede decir que esas chapas son unas armas blancas. Si se le sale una, mata a alguien y si le dan la cabeza ya... Miren, pareciera que estuviese hasta desnuda con ese vestuario. Pero eso lo dan aquí en San Antonio al mediodía. Sí, yo estuve ahí. ¿Dónde tú vives? Yo estuve ahí. Ah, ok, como aquí decimos que estamos a las cuatro. El video no se ve tan mal la chapa, pero aquí en esta fotografía, la parte donde cae el cabello es indescifrable. Ella tiene una tercera chapa ahí. Señores, al Paola está... Mira, no se quitó. Al Paola está tan delgada. Mira, Paola, una chapa se dividió en dos. Y le quedó un pedazo ahí, un tolete de más. Ella está muy delgada y las nalgas se le ven muy exageradas, inclusive para sus piernas, que se ven extremadamente delgadas. Ella tiene que apelarse ya y reducirse... ¿Ella tiene biopolímero o tiene prótesis? No, doctor. Ella tiene todo, tiene hasta aceite de bactérico y sol. No, ella tiene todo, sí. Dos pelotas de bactérico. Este es el futuro del insuperable. No, lo insuperable ahora reaccionó. La insuperable se estaba poniendo así, pero gorda. No, no, no. El futuro de la insuperable me refiero a que las nalgas como derretidas. Porque la insuperable ya las lleva como en la prótesis de pantorrilla. Ay, no digas eso, que ella tiene alguien que se las carga. Ella se pone los panties, pero en la pantorrilla. ¿En qué programa trabaja, Paola? En Extraordinario. Trabaja en... Sabá Extraordinario. Correcto. Ella es azafada, modelo. La siguiente noticia.